Y bueno, aquí como iniciativa de mis amigos de Xportaco, y con mucho gusto, para las personas que se suscriban, no solamente la primera, para las personas que se suscriban a Soul Keepers, en su primer número les va a llegar una ilustración original de algunos de los personajes de Soul Keepers, aquí por iniciativa de nuestros amigos del equipo de Xportaco. Entonces, con mucho gusto los que se suscriban de Villahermosa, les haremos llegar una ilustración original.